Pa' que se vuelan mis penas Como quisiera tener Allí en la playa un castillo hecho de arena Como quisiera tener Allí en la playa un castillo hecho de arena Escucha chica, para poder encerrar Para poder encerrar los momentos que me empedera Pero es que sí, pa' que la zona del mar Pa' que la zona del mar Me saque de esta condena Pa' que la vale, pa' que la zona del mar Pa' que la zona del mar A mí, ya Adiós A patear estos primos hermanos Paseaba así como cuando nos pateaban la mujer en la Paseaban así como cuando nos pateaban las madres En la sola hora enamorándolas Qué bonito es el amor Es el amor Cuando es el que lo estrena Qué bonito es el amor Es el amor cuando es el que lo estrena Sinceramente cuando por primera vez Aún no le dan a probar Terminan en la colmeza Mi Dios bendito Pero hay veces que cargamos Pero hay veces que cargamos El guayamos por todo Las mujeres son hermosas Ay, son hermosas Como la flor de cayera Las mujeres son hermosas Son hermosas Como la flor de apucena Amor chiquito No hay nada más bonito No hay nada más bonito De una relación abena Corazóncito En donde no falte nada En donde no falte nada La hora de la paella ¡Venga, vale! ¡Venga, marajero! ¡Venga, marajero! Y cuidado con las mujeres casadas Cuidado con las casadas Son hermosas y se enamoran en un barranco se frena como dice la mujer y se enamora escucha vale, el paga el pato al esposo porque lo pone en reposo mejor dicho en cuarentena y es muy capaz de irse con el otro loco así se acuesta en las noches con guarapito de abeo dicen que el amor no dura, el amor no dura dicen que el amor no dura, el amor no dura pero yo aviso, mujeres tan sinvergüenza que les dan una paniza en el almuerzo y la cena y muy tranquilas, se ponen lentes oscuros pa' que no le vean los ojos igual que una berenjena muchísimas gracias, muchísimas gracias después dicen que buscando las chancletas por el ojo de la cama se porrillaron con la mesita de noche ¿verdad?